Flor y Canto presenta Señor a quien iremos porque solo tu tienes palabras de vida eterna Evangelio y vida un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos ¿Han oído que se dijo Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo Amén a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnien para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos Porque si ustedes aman a los que los aman ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? ¿Y si saludan tan solo a sus hermanos ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Amén a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Palabras del Señor Jesús en el Santo Evangelio de San Mateo de este martes 14 de julio Habéis oído que se dijo Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Era la ley del Antiguo Testamento Estaba escrito en toda la Sagrada Escritura Ama a tu prójimo Pero la segunda parte Y odia a tu enemigo Era como una consecuencia lógica según la interpretación popular más generalizada en tiempos de Jesús Jesús enseña algo diferente Sus seguidores deberán amar también También a quienes les hacen daño A quienes son extraños A quienes no son de su pueblo Ni de su gusto Inclusive aunque nos hayan hecho algún daño Porque saludar a los que te saludan Pues lo hacen también los paganos Amar a los que te aman Lo hace cualquiera El discípulo de Jesús Ha de actuar de manera diferente Es decir de manera extraordinaria Según la enseñanza Y el testimonio del Maestro Pero Aunque resulta muy difícil Entender Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que les aborrecen Resulta incomprensible Pero Es el mismo Dios nuestro modelo Finalmente dice Jesús Ustedes sean perfectos Como el Padre Celestial es perfecto Que hace salir su sol Sobre los buenos y los malos Y derrama su lluvia Sobre los justos y sobre los injustos Se trata de seguir El ejemplo del amor gratuito Generoso Que hay en Dios Cuando nos entrega su propio Hijo Del amor generoso y gratuito Que hay en Jesucristo Cuando entrega su vida por nosotros Y que debe haber también Viene en el corazón del discípulo De Jesús Cuando aprende No solamente amar en reciprocidad Sino amar con generosidad Sin esperar nada a cambio El amor que ha bajado del cielo Es el amor del Padre Que se hace hombre En la persona de Jesús El amor que Jesús nuestro Señor Nos muestra Es incondicional Hasta entregar su vida por nosotros Este es también entonces El amor incondicional Que debe existir En cada uno de los discípulos Por eso Amar a los enemigos Pedir por los que nos maldicen Y calumnien Hacer el bien a los que nos odian Es una enseñanza difícil de cumplir Pero es la enseñanza Que Jesús nos ha enseñado Con su propia vida Y con su propio ejemplo Esto se nutre cada día Esta voluntad de hacerlo Cuando escuchamos la palabra de Dios Pero especialmente Cuando participamos De los sacramentos Principalmente De la Sagrada Eucaristia Son consecuencias De ser discípulos de Jesús Nuestro corazón Está inquieto Hasta que descanse en ti Te esperamos En Evangelio y Vida Flor y canto Santa María Reina de la Paz Adiós Adiós Adiós